¿Cómo estáis queridos mapachitos? Yo soy Mapache y bienvenido a este vídeo en el que os voy a enseñar todas mis misiones del catálogo de millas, ¿vale chicos? Que tenemos ahí en el nucófono y por si acaso alguno no conoce alguna o no tiene alguna, pues yo lo voy a decir. A mí solo me falta una, ¿vale gente? Solo me falta una, pero ahora la iremos explicando y ahora la iremos viendo, ¿vale? Para que veáis cuáles tengo yo y cuáles pueden faltar y demás. Así que, ¡vamos allá! Bueno gente, pues como he dicho vamos a pasar con este vídeo, así que espero que le deis muchísimo apoyo y vamos allá. Nos metemos en el nucófono y le damos a millas nuc, plus, que yo ya lo tengo, el plus. Bien, y aquí tenemos todas las misiones, ¿vale? Que tenemos que ir completando, ¿vale chicos? Que la iremos completando poquito a poco. Obviamente algunas son, buf, un poquito pesadas, pero no pasa nada, ¿vale chicos? Así que vamos a pasar con la primera que sería millas nuc de bienvenida. Esta, pues como estáis viendo, qué mejor forma de darte la bienvenida ahí ni tías y a tener el programa de millas con tus primeras millas. Estas te las dan justo al principio del juego y luego pasamos con toda la pesca. Esta simplemente tenemos que pescar muchísimas veces. Ya estáis viendo que yo voy a por el cuarto sello y tengo ya 1521 y tengo que llegar a 2000. Madre mía, todavía me queda. Entonces el siguiente no sé si será 3000, 4000 o 5000, no tengo ya ni idea. Yo creo que será 3000. Pero bueno, tenemos aquí ictiología avanzada. Esto significa que llenas la captura pedida de peces. Es decir, consigues todas cuando tú consigues todos los sellos cuando ya has pescado todos los peces. Que son 80 en total, lo estáis viendo ahí, ¿vale gente? Esa es facilita. De flor en flor, el contacto frecuente con los amigos es la base de una convivencia y armónica. Yo tengo 7 de día, esta sí que no me he puesto porque siempre he estado grabando vídeos, siempre he estado haciendo no sé qué. Pero muy prontito me voy a poner, créeme que la voy a conseguir también porque uno de mis objetivos es completar todo esto al 100%. Así que nada. ¿Y a ti qué te pica? Gana millas cazando cosillas. En esta tengo 1370 de 2000. Voy prácticamente casi que a la par de los peces. Eso sí, parece ser que los peces tengo más pescados que bichos cazados. Tendremos que ponernos un poquito más con los bichos. Pero bueno, bichos a mí. Esta es fácil. Se consigue cuando hemos capturado todos los bichos. Hay 80 también, igual. 80 peces, 80 bichos. Esto es fácil. El saber no ocupa lugar. Lugar, lugar, lugar le he dicho. Madre mía. Ya empezamos fallando. Nook Inc. Te concederá millas en función de la cantidad de cosas que aprendas a hacer. O sea, el máximo son 200 proyectos de bricolaje. Que no es el máximo, sino en plan para que te den el último sello necesitas aprenderte los 200 proyectos. Ya está. Eso es fácil de conseguir. Millas submarinas. ¿Qué mejor lugar para practicar submarinismo que una isla? Ya sabéis. Cogiendo moluscos. Haciendo pesca submarina. Yo tengo 711 de 1000. Y todos estos los conseguí el primer día que salía la actualización en ese directo que nos tiramos 7 horas y media. Madre mía. Y aún tengo 1000 y seguramente el otro será 2000, tal vez. Pero bueno. Saber subacuático. Este lo conseguimos cuando tenemos... Hemos conseguido toda la pesca submarina. Todos los moluscos. Son solo 40 especies. Este se hace un poquito más fácil que lo de los peces y bichos. Así que ya sabéis, gente. Herramientas caseras. Si las herramientas se te rompen en este más. Tienes que hacerte herramientas caseras. Yo voy por 665 de 1000 para conseguir el cuarto sello. Y luego hay un quinto. Madre mía. Este es uno de los que se puede hacer pesado a no ser que te líes todo el día y a construir, a construir, a construir. Porque no vale comprarla, ¿eh? Tienes que fabricarlas tú. De hecho, mira lo que pone. Que no te dé pereza. Mobiliario casero. 1. Te fabricas tus propios muebles. 2. Disfruta haciendo manubilidades. 3. Consigas millas. Exactamente. Y yo llevo fabricadas 316 cosas de 1000. Y el siguiente seguramente sea 2000. Madre mía. Queda muchísimo para que complete este. Laca y pintura. Este lo tengo ya casi que a puntito, gente. Ya sabéis. Personalizas cosas con los kits de personalización y demás. Yo tengo 181 de 200. Estoy ya a punto de conseguir el último. Está muy bien, está muy bien. Tienes madera. Este voy por 2.903 de 5.000. Simplemente tenemos que ir con un hacha y a la conseguir madera de los árboles. Ya está. Revienta herramienta. Tenemos que reventar 200 herramientas y nos dan directamente. Está muy fácil y seguramente prácticamente lo tengamos todos. Para partir. Si ha golpeado una roca 8 veces seguidas. Está súper fácil, chicos. Simplemente tenemos que cavar 3 hoyitos detrás nuestra y ponernos o ponernos en un borde o algo. Para que no rebotemos cuando le demos la roca. Simplemente le damos un montón de veces. Concretamente la 8 y ala. Lo conseguimos. A otro perro con ese hueso. Ha hallado un fósil. Está muy fácil, gente. Estos son del principio y ahora aquí. Fósiles inestimables. Yo tengo 191 de 300. Tengo que coger y donar más fósiles. Que tengo un montón en mi trastero. Y tengo que llevarse a los asócratas para que lo examine y ya. Y conseguir al menos, aunque sea el cuarto sello. Abajo el hierbajo. Te quita hierbajo. La isla no sería la misma sin tu esfuerzo. Tengo 550 de 1000. 550 de 1000, chicos. Así que ya sabéis. Aquí está hierbajo. Como si no hubiera un mañana. Sembrar flores, chicos. 178 de 200. Estoy a punto de conseguir el cuarto sello. Esto es fácil. Simplemente sembramos florecitos y ya está. Y si luego no queremos, las quitamos. Porque para mí las flores se hacen muy, muy pesadas. Que llueva. Regamos las flores, gente. Desarrollo sostenible. Mantener cuantos mármoles. Plantar árboles. Tengo 11 de 30. Ya mismo consigo este también. Los frutos del trabajo. Tenemos que vender frutas. Este se va a ir 500, 1000 y 2000 seguramente. Seguramente. En Macedonia esto es tener todos los tipos de frutas que hay. Cerezas, naranjas, peras, melocotones o duraznos. Manzana y cocos. Gusto por el arbusto, chicos. Esto simplemente tenemos que conseguir los arbustos y plantarlos y demás. Súper fácil. Concha venta. Vender muchos tipos de conchas de los que hay en la playa. El mar te da tesoro. Un paseo por la playa. Bueno, para la salud y para tu cuenta. Es problema. Mira, recoge almejas y recibirás. 200 almejas. Y... Y... Misión completada. Y este... Simplemente tenemos que rescatar basura. 20 y alas. Perfecto. Sedal como la seda. Para cobrarte esta recompensa tendrás que pescar varias piezas consecutivas sin que se te escape ninguna. Bueno, yo tengo 84 de 100. Estoy ya muy, muy, muy cerquita de conseguirlo, ¿eh? La casa de tu sueño. Simplemente es pagar la hipoteca y ampliar la casa y demás. Con decoración. La Academia de Artes Decorativas te ha otorgado a tu hogar un rango S. Muy fácil, chicos. Interiorizando. Este simplemente tenemos que poner un par de muebles. Cosa que yo todavía no he hecho muy bien. Ya lo estáis viendo ahí. 79 de 100 para conseguir el cuarto sello. Trasteando en el trastero. Esto, bueno. Esto yo... Eso me lo he pasado. Yo tendría 400, 500, 600 y Dios sabe. Reforma reformidable. Solo he reformado mi casa una vez. Así que tengo que hacerlo más veces para conseguir este. O sea, también súper fácil. Favor, por favor, chicos. Este es ayudar a nuestros vecinos realizando acciones. Yo he hecho 20 de 50. Supongo que vosotros iréis mucho más. Mucho más. Ya que yo no he... He hablado mucho con mis vecinos y demás. Tu emoción no embarga. Esta es conseguir emociones. Yo llevo 37 de 42. Me quedan poquitas, en verdad, para conseguir último. Mira el pajarito. Cámara de móvil. Súper fácil, gente. Pasaporte personalizado. También has personalizado nuestro pasaporte. Igual, contigo a todas partes. El uso del móvil. Perfecto. Usa también tu teléfono. Van todos de la manita. Aquí hay quien te atienda, chicos. Esto es... Que compremos objetos en Telenook. Y yo he comprado 108. Así que me hacen falta un par más. Te he llegado a 200 para tener toda la misión completa. Y este es añadir artículos al catálogo. Ya está. Simplemente hay que añadir 500 artículos. Y perfecto. Así que muy, muy bien. Millas a millares. Esto se vuelve complicado. Ahora también ganan millas por ganar millas. O sea, cuantas más millas gane, más voy a completar y más millas me van a dar. Madre mía. Este es el completo objetivo del programa de millas Nook. Yo he completado 436. Y tengo que completar más, eh. Rascarse el bolsillo. Fácil, fácil. Va a vaciar el altillo. Va a ver aquello que no necesites. También está muy bien. Has pagado el paid. La factura del plan de asentamiento. Súper fácil, chicos. La valla por la ventana. He gastado un total de 2.613.840. Esta, eh, vaya. Madre mía. Y tengo que llegar a 5 millones. Bueno, bueno. Economía de raíz. Esto es negociar con nabos. Y este es ganar mucho dinero. Que yo no lo he hecho mucho, ¿vale? Es ganar mucho dinero con el tema de los nabos, ¿vale, gente? Cosa que yo no he hecho todavía. Tengo que conseguirla. Le estoy dando ahí, pero no la consigo. Tendré que ponerme a vender los nabos por un precio muy, muy caro. Para que me den eso. Adiós deuda. Ya sabes. Anunciate. Publica en el tablón de anuncio algo. Tengo corresponsal, responsable. Enviar muchas cartas, ¿vale, chicos? Enviar muchas cartas. Ahí te van dando. Las misiones entre el índice y el pulgar. Pulguitas. Quitarle pulguitas a tus vecinos. Atesorar para el invierno. Aquí está también este, chicos. Lo estáis. Ahí lo podéis leer tranquilamente. Si queréis vais a pasar donde el vídeo y lo leéis. Red avispada. Ya sabéis. Lo típico. Cazar, avispa. El agujero primero. Que has cagado tu primer agujero. Y asegúrate de no caer víctima de tu propia creación. El aguijón en el pajar. Que me piquen. Todo esto está muy bien. Los tropiezos del camino. Prácticamente. Te caigas. Te han timado. Que te vendan una obra falsa. Premio aguado. Ha reventado un globo. Y este se ha caído al agua. Regalos caídos del cielo. Para conseguir el tirachinas dorado, chicos. Vaya con las vallas. Madre mía. Arte efímero. Hacer muñequitos de nieve. Gente. Hacer muñequitos. Yo llevo 15 de 20. Me hacen falta unos poquitos. Haciendo deseos realidad. Es pedir deseos. Tenemos que pedir un máximo de 200 deseos. Para que nos den el último sello. Decoración de exteriores. Súper fácil. Símbolo de la isla. Esto es cambiar la bandera. Y cambiar la cancioncita. ¿Vale? Con canela. Yo no he cambiado la bandera. Como estáis viendo. Sigo teniendo la misma. Pero ya la cambiaré. Obras públicas. Están en los tres, chicos. Ya sabéis. El de... El del suelo. El de obras públicas de... Fluviales. Y el otro de elevaciones. Secretos de la isla. Ayudar a Boo. Gente. Yo tengo que ayudarlo más. Parece ser que todavía no le he ayudado lo suficiente. Los naufragios de Gulliver. Ayudar a Gulliver. Al 20 nos dan el último sello. Y al 30 nos entregan la pala de oro. Todo Kiki con Totaqueque. Escuchar muchas de sus canciones. Cosa que tampoco he hecho. Ya estáis viendo siete veces. Y creo que esas siete veces las he hecho con vosotros en directo. Madre mía. Fomentar el arte. Ya sabéis. Donar arte. Yo tampoco lo he hecho mucho. Siete de diez. La nutria se nutre. O... Encontrarnos con Pascal. Y darle esa vieira y ayudarle, gente. Yo solo lo he hecho seis veces, eh. El valor de la amistad. Súper, súper facilito. Feliz cumpleaños. Geno es celebrar cumpleaños de vecinos. Vale, chicos. Regalo de cumpleaños. Bueno, es que nos regalan... Nos dan una par de millas por ser nuestro cumpleaños. Torneo de pesca. En este tenemos que ir... No vale, chicos, que vayamos siempre a la misma fecha. Tenemos que ir en diferentes fechas a los torneos de pesca. Igual que a la caza de bichos, ¿vale, gente? Hay cuatro en todo el año, por lo que parece ser de este. El final de la cuenta atrás. ¿Qué hay? Esto es por año nuevo, ¿vale, gente? Fondo de armario. Simplemente es cambiarnos de ropa. O en el armario. Primer diseño propio. Crear un diseño nosotros. Diseño de alto nivel. Actualizar la aplicación de mis diseños. La versión profesional. Esta isla es una mina. Ya sabéis. Súper facilito esto. Sacudidas mobiliarias. Es conseguir... Los objetos que hay en los árboles. ¿Vale, chicos? Sacudiendo los árboles nos puede caer un objeto. Y tenemos que conseguir un total de... O sea, 100 objetos de árboles. ¿Vale? Para completar todo. Esta ya sabéis que la completé en directo con vosotros. La edad de oro. Es tener todas las herramientas de oro. Súper sencillita. La isla. No sea isla. Hoy es día de volar. Está al alcance de cualquiera. Esta es volar un par de veces. Súper sencillita. También la hospitalidad local. Invita amigos a la isla y demás. Muy, muy facilita también, gente. Y actividad insular que cada vez que vayamos pasando de día nos irán dando... Por ejemplo, estáis viendo 3, 20, 50, 100 y 300. Al 300, al último. Así que ya sabéis, chicos. Está muy, muy, muy divertido esto. Completarlos todos. No creo que nos den nada por completar todo esto a full. La verdad, no os voy a engañar. Es una tarea difícil y una recompensa muy, muy mala. Por no decir que es prácticamente nada. Pero bueno. Está bien, está bien. Y como he dicho, chicos. La única que me queda es esta. Y esta es la de vender los nabos por un precio muy, muy alto. ¿Vale, chicos? Es decir, por ejemplo. Comprar los nabos por, yo que sé, 70 vallas. Y venderlos a 450 o a 500. Y te darán esta misión. Eso sí. No vale comprar un nabo, dos nabos o cien nabos. ¿Vale? Tenéis que comprar unos para que cuando los vendáis. Pues, yo que sé, superéis el millón. Os den dos millones, tres millones. Dios sabe, un montón. ¿Vale, gente? Así que ya sabéis. Ya habéis visto todas mis... Todas mis misiones del catálogo de Amilla. Voy relativamente bien. Excepto por algunas que son bastante facilitas. Y las tengo ahí, ahí. Pero bueno. Poquito a poquito esto se va rellenando. Y llegará un punto en el que, pues, lo rellenaré. Lo rellenaré. Haciendo, haciendo estas misiones. Así que nada, gente. Espero que hayáis visto algunas que vosotros no teníais. Por ejemplo, yo esa es la que no tengo. Y a lo mejor, si no hubiera investigado, no hubiera sabido cuál es. Y no tendría manera de saberlo. Entonces, aquí tenéis prácticamente todas las misiones. Y sabéis cuáles son. Las hemos estado viendo. Para que, si os falta alguna. Por ejemplo, si no tenéis trampa y nunca habéis caído en una trampa. Pues, la de los tropiezos del camino o esta. Pues, no sabríais cuál es. Y tenéis que caer en una trampa para que os la den. La misión. Entonces, pues, ya sabéis cuál es la misión. Y ya sabéis cómo conseguirla. Por si tenéis huecos vacíos y no sabéis cómo son. Así que nada, chicos. Espero que os haya servido este vídeo. Os haya gustado. Y como yo siempre digo. Suscribiros al canal. Si no lo estáis. Dadme manita arriba. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.